¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, bien perro, bien fregón esta noche, de verdad. Críame que hicimos, hicimos hasta lo imposible para poder llegar aquí. Tenemos ya muchas semanas tratando de ingresar a este lugar de noche. Normalmente en este lugar dejan entrar gente, pero de día, de noche está muy cabrón, muy cabrón para que alguien pueda entrar aquí. Entonces, para no alargarla mucho, bueno, ahorita que se conecta más gente, les voy a empezar a comentar. Ayúdame a compartir, que esto va a estar bien perro. Jonathan, entramos con unas grabaciones antes. Vayan, perdón, a YouTube. Buenas noches, ¿cómo están? Vayan a mi Facebook, Jonathan Urbes. Ahí estuvimos transmitiendo hace ratito, Jonathan y yo entramos con el security y se abrieron unas puertas y se volvieron a cerrar. Estuvo horrible. Ruidos de todo, o sea, aquí sí está ojete. No iba yo a correr, no corrí. No, porque debió un security. Y lo abracé, lo abracé. Señor security, perdóname si le di un abrazo, pero la neta, me caí. La verdad sí está bien feo aquí. Nunca pensé que fuera real todo lo que me contaban. De hecho, ustedes se pueden meter en el internet, en Google, en YouTube, Facebook. Pongan ahí, como dicen en el título, Fort Ringgold, en Río Grande City. Ahí se van a dar cuenta de la historia. Ahí se van a dar cuenta de investigadores, de investigadores. De esos profesionales chingones que han venido aquí con equipo muy sofisticado a investigar el lugar y han captado cosas que ni se imaginan. Hay documentales, señores, documentales hechos de este lugar. Es un lugar muy histórico de los años 1800 y la verdad que está muy feo aquí. Es muy posible ver, ver eso. Les voy a dar nada más una idea de cómo es este lugar. Tiene muchísimos edificios. Es como un pueblo fantasma. Es como un pueblo. La realidad es que después de que... Ahorita no me quiero adelantar a la historia, pero... La misma gente que ha venido a este lugar les va a comentar de qué se trata este lugar. ¿En qué consiste este lugar? La misma gente les va a comentar si es verdad o es mentira lo que les estoy mencionando. Es un lugar súper enorme. Súper enorme. Obviamente sí hay luz. Unos edificios no tienen luz. Nos vamos a meter a este edificio. Nos permiten la entrada ahorita en la noche. Y le mando un saludo a Security que se está aportando muy a todo dar con nosotros. La verdad. Una persona muy amable. Es que aquí desde que llegamos se sienten energías bien fuertes. Pero bueno, no les cuento más. Voy a esperar a que ustedes me inviten a compartir. Invítenme a compartir. Siempre por quererles llevar una muy buena transmisión. Nos atrasamos en tiempo. Es como una hora de donde venimos aquí. Entonces sí está retirado. Pero ayúdenme a compartir por favor. El en vivo. Échenme la mano. Tírenme esquina porque esto se va a poner canijo. Voy a compartir en mis redes también. Les platicaba que nos encontramos en la ciudad. Es que se escuchó un ruido aquí. Aquí al lado de mí. Literal. Al lado. Jonathan anda hasta allá. Yo pensé que andaba aquí. Miren. Allá está Jonathan. Y yo escuché el ruido aquí ahorita. Ahí vamos creciendo. Ahí vamos creciendo. Va a estar muy bueno. La verdad. Va a estar muy bueno. Y se los voy a llevar a un lugar donde vinieron unos gringos. Este. Investigadores. Con un equipo muy sofisticado. Dice. Y este. Y empezamos a entrar a unos edificios. Entonces abrieron. Se empezaron a abrir puertas. Él me platicó que él vino. Estudió aquí. De aquí después fue una escuela. Fue una escuela después. En ese lugar. Es de los años 1800. Aquí se entrenaban los soldados. En esos años. En la segunda guerra mundial. Algo se me platicó. Preparándolos para esa guerra. Entonces aquí se reunían. Aquí se resguardaban. Era como un tipo cuartel. De batallón. Militar. Entonces dentro de la primera guerra mundial. Aquí se resguardaron. Aquí entrenaban. Obviamente. Hubo mucha muerte. Obviamente. Obviamente. Los soldados. Hoy en vida. Pues ya no están. Total que. Total. Este se resguardaban. Aquí. Oye servito. Obvio. Aquí no hay nadie señores. Está completamente. Está completamente solo. Obviamente. La bandera que está atrás de Estados Unidos. Este representa. Me imagino. Ya hace mucho tiempo. Después. Fue abandonada. Este lugar estuvo abandonado. Por muchos años. E hicieron una escuela aquí. Yo creo que una escuela primaria. El security me dijo. Que él acudió a esta escuela. Vino a esta escuela. Pero la verdad. Que siguen pasando. Muchas cosas. Paranormales. Posteriormente. Hicieron una escuela. Al lado de este lugar. Al lado de este terreno. Hicieron una escuela. Que es la escuela nueva. Es una escuela primaria también. Esta escuela. Ya no está en funcionamiento. Recordemos que antes. No era una escuela. Era. Era. Este. Era como. Un refugio militar. ¿No? Es decir. Un refugio militar. Una zona de entrenamiento. Para militares. Total. Este. Obviamente hubo mucha muerte. Ese lugar se quedó solo. Pero como es muy histórico. Y muy preservado. Sigue activo. En cuestión de turismo. En cuestión de investigadores. Paranormales. Que vienen a ser. Aquí. A ver si presentan. A ver si. Hacen presencia. De cualquier actividad paranormal. Lo cual. Ha dado. Muchísimo resultado. Se han presentado. Me estaba comentando. Él. Que vinieron unos gringos. Con aparatos. Muy sofisticados. Este. Llegaron. Hicieron. Su investigación. Y en. Toda prueba. Captaron. Cosas extrañas. Cosas paranormales. Mucha actividad. Mucha manifestación. Nos trajo el peor edificio. De hecho. Estamos parados. Al ladito. De ese edificio. En ese edificio. Nos tocó entrar. Poquito antes de iniciar la transmisión. Entramos con Jonathan. En el Facebook. Y Jonathan. Presenciamos. Los tres. Sí. Que estaba. El seguir con nosotros. Este. Cerraron. Le abrió una puerta. Le comenté a él. ¿Has escuchado tú algo? Dice. Pues. Escuchar sí. Dice. Se escuchan. Mucha actividad. Dice. De ver. No me ha tocado ver. Dice. Vinieron unos. Exploradores. Hace un buen de tiempo. Y aseguraron ver una niña. Hasta ahí. No quise preguntar más. Porque dije. Bueno. Si ellos aseguraron ver una niña. Quiero presenciarlo yo. ¿Verdad? Igual. Dice. Se nos pueden presentar. Muchas actividades. Este lugar. Es muy conocido. Repito. Ustedes pueden buscarlo en internet. Se llama. Fort Ringo. Ringo. Fort Ringo. Como cuatro. Ring. Gold. Como oro. Al final. Ustedes lo buscan. Pónganle. Rio Grande City. Texas. Y les van a salir muchísimos videos. Les van a salir muchísimos documentales. Porque han venido a grabar hasta documentales aquí. Entonces yo creo que el día de hoy. La verdad. Jonathan. Si nos merecemos un aplauso. Porque. Porque llegamos hasta este lugar. Esa zona muy difícil de entrar de noche. Lo que le comentaba ahorita la gente. No fue fácil llegar a este lugar. Tuvimos que sacar patreles. Más que nada para poder entrar de noche. Para poder entrar. La neta. Tuvimos que sacar dinerito. Para poder entrar a este lugar. No. Porque como le dije a ellos. No a cualquiera les dan el espacio para entrar aquí. La neta gente. No a cualquiera. Bueno. Lo que me estaba comentando. De noche. Pues no. ¿Verdad? Pero de día. Si permiten la entrada al turismo. Permiten la entrada al turismo. Ustedes pueden venir de día. Los van a dejar entrar. Pero de noche. Yo creo que si va a ser muy complicado. Entonces vale la pena compartir ahorita. La verdad. Hicimos mucho esfuerzo. Para traerles esta transmisión. Muchísimo esfuerzo. Es un lugar súper grandísimo. Imagínense ustedes. Después fue una escuela. De lo grande que estaba. Ya no es una escuela. Ya no está en funcionamiento. Ninguno de esos edificios. Más sin embargo. Tenemos acceso. Que es lo mejor. Tenemos acceso. A varios de esos edificios. No creo. Poder terminar. En vivo. En un solo día. No. No hermanos. Vamos a tener que regresar. Vamos a tener que regresar. Y les voy a decir algo. La verdad. La verdad. Si ahorita lo que van a ver. Hasta yo me sorprendí. Lo que vamos a ver adentro. Como se mira. Sientes que te agarran. Sientes que te tocan. Sientes que te están viendo. Nos cerraron una puerta. Se miran bien tétricos los alones. La neta. Se miran bien tétricos. Vale la pena. Compártanos. Vale la pena crecer ahorita. La neta. Vale la pena. La neta gente. Nos la estamos rifando. Me gusta la imagen con la bandera atrás. Y para ustedes mi gente. La neta. Estamos haciendo algo para ustedes. Para que vivan una noche de terror. Grande. Nada más somos dos. El guardia se fue. Porque dijo. Aquí es su problema. Si. Yo lo invité. Verdad. De hecho. También quería. Quería participar. Como. Platicarnos algo en el en vivo. Pero. La verdad. Tampoco. No sabe si tiene permitido. Dentro de su trabajo. Cuando empezamos a grabar. En. En. Que cerraron la puerta. Yo lo abracé. Abracé al guardia. Digo. Me espanté. Lo abracé. Le dije. Guardia discúlpame por abrazarte. Pero me dio miedo. Me disculpas. Te abracé. Te está viendo. Ah. Si es cierto. Compárenme. Disculpame por darte un abrazo hermano. Te iba a dar un beso. Pero como amigos. Como amigos. Uy gente. La neta. Pero la verdad que. Ustedes. Se pueden unir señores. Si es primera vez que me. Están sintonizando. Si me están viendo. Suscríbanse al canal. Es muy fácil. Suscribirse. Activen la campanita. Para que le lleguen las notificaciones. De los. De los videos que presentamos. Y los que. Cuando nos enlazamos en vivo. Ahora si. Los que viven en esta zona. Desmiéntanme. En algo. Si me equivoqué. Desmiéntanme. Si estoy diciendo una mentira. Desmiéntanme ustedes. O platíquenos más bien. Coméntenos. Si a ustedes han venido a este lugar. Y se les ha presentado. Alguna actividad. Paranormal. Aquí la traigo. Aquí está. Yoraima. Saludos. Gracias por estar presente. Vamos por adentro. Bueno. Vamos por allá. ¿Ya? Sí. Iniciamos como Jonathan. Muy bien hermano. Gracias. Bueno mira. Yo creo. Que vamos a dar un recorrido aquí. Para que la gente. Conozca un poquito. Y después. Vamos a entrar. Lo que es. Al último edificio. Que es. Es un pinche madre. Pensé que había alguien arriba. Me saqué un susto. Mira wey. Se veía como alguien. Como si estuviera hincado. Wey. Ahí wey. A su madre. Neta. Quería gritar y no podía. Wey. Quería gritar y no podía. Sentí como que alguien estaba hincado. Ahí como viéndome. Y dije. A su pinche madre. Pero no wey. Son como. Las. Que. Los escapes. No. De lo caliente. Del ático. Neta. Que me espanté. Se mira clarito. Como si alguien está hincado. En esa parte. Pero bueno. Ese es el edificio más feo. Según me cuentan. Es el edificio más. 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 Tétrico. Y vamos a tener acceso para entrar. No mames wey. Tan solo miras. De aquí. Ven para acá. Ven para acá. Mira wey. Iba levantando la cámara wey. Iba levantando la cámara wey. Y miro como que alguien. Arriba wey. Está hincado wey. Mira wey. Si wey. Se mira como alguien hincado. Y me saqué un susto. Y me dice. Que pedo. No mames. María José. Dice. No se sugestionen. Es que ya entramos. O sea. Entramos. En la parte de aquí nada más. Empezaron a abrir las puertas. Está feo ahí. Está horrible. La verdad. Vamos a darles un recorrido. Recuerden señores. Estamos. Fort Ringo. Rio Grande City. Un lugar que pueden ustedes buscar en internet. Fort Ringo. Fort Ringo. Ringo. Como gol. Como oro al último. Fort Ringo. Fort Ringo. ¿Qué? ¿Estás hablando en inglés? ¿Estás hablando en inglés? Sí. Yo te pico en inglés. ¿Estás grabando? Bueno. En serio. Imagínate los gringos que vinieron aquí a hacer una investigación. Traían chingos de aparatos sofisticados. Tipo nosotros. Sí. Pero imagínate aquí. Imagínate tú y yo. Que somos los gringos. Los investigadores. Ey. ¿Estás de un hombre? Sí. ¿Estás de un hombre? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Estás de un hombre? Sí. ¿Estás de un hombre? ¿Estás de un hombre? Sí. ¿Estás de un hombre? Sí. ¡Oh! ¡Fuckin! ¡Fuckin! ¿Qué diablos? ¡Fuckin! ¡Fuckin! ¡No mames Jonathan! No. Nos van a mandar al chichoburizo. Pero bueno. Es que mucha gente que no sabe inglés. Es que ustedes no saben inglés. Discúlpenos por favor. Bueno señores. Estamos aquí. Transmitiendo. Sí. Mucha. Mucha gente estudió aquí. Este. No sé si era una primaria. Confírmame si era una primaria. Antes de ser un. Un batallón militar. En 1800. En los años de 1800. Fue. Fundado este edificio. Ustedes pueden ver en las ventanas. Se ven. Muy. Muy. Muy viejas. Señores. Aquí sí les invito. A que tomen capturas. Porque se pueden presentar. E incluso. Imágenes en las ventanas. That's my name. Oh. En serio. Oh. Discúlpame. Nunca había escuchado ese nombre. De verdad. Yo creo que. Imagínate. Yo me llamo Wenceslao. Andaba bien aguitado ya. Gracias por. Estar presente. Es verdad que aquí. Se presentan. Cosas extrañas. Si se han presentado. Actividades. Carmen. Es un lugar. Donde fue. Hace. En los años 1800. Un resguardo militar. Aquí. Entrenaba militares. De los años de. La. Primera. Segunda guerra mundial. Antes de mandarlos al batallón. Dice. Que sí. Dice que sí. Está confirmando que sí. Este. Para quien no sabe. Qué significa yes. Ella dijo que sí. Ok. Les estoy confirmando. Que sí se presentan actividades. Para normares aquí. Este. Entonces. Antes de mandarlos a. A la zona militar. Los entrenaban aquí. Obviamente. Toda esa gente. O mucha gente de ellos. Ya murieron. Estamos hablando de 1800. Y 48. Creo. Después hicieron una escuela. Que en el lugar quedó abandonado. Hicieron una escuela. Aquí han venido. Han venido. Este. Investigadores paranormales. El lugar ya está solo. La escuela nueva. La hicieron de aquel lado. Está de aquel lado. Miren. Hasta allá. Todo aquello. De aquel lado de la cerca. Es una escuela nueva. Entonces. La escuela que estaba aquí antes. Ahora es aquella. Pero nueva. Entonces. Los investigadores paranormales. Dice el bueno. Que es muy humano. Por eso la riega mucho. Y me consta. Que es bien humano. Sí. Ya sé. Soy humano. Entonces. Han venido. Los investigadores. Y vinieron. A este edificio. Que está ahí. Y en ese edificio. Es donde se presentan. Mucha actividad. Paranormal. Y no solo en ese edificio. Incluyendo. Aquí mismo. En la zona. Y que me desmienta. La gente. Que ha venido a este lugar. Si es verdad. O es mentira. Lo que les estoy contando. Entonces. Vamos a dar un recorrido. Aquí pequeño. Antes de extraer. Este lugar. Yo no creo. Poder terminar. La transmisión. En un solo día. Así es que. Vamos a quedarnos. Aquí dos días. Vamos a hospedarnos. Aquí en Río Grande. Para llevarles. Dos días. De transmisión. A ustedes. Miren. Todo ese. Todo ese edificio. Es donde vamos a entrar. Ahorita. Todo ese edificio. Pues dijo. El security. Wey. Que si queríamos. Podíamos entrar ahí. Y cuando termináramos. Nos podíamos ir así. Así. Luego todo por aquel lado. De los edificios estos. Wey. Y también nos va a permitir. Entrada. A otros edificios. Pero. No creo. La verdad. Poder. Terminar. Él nos. Él nos tuvo que traer. En carrito de golf. Está muy grande aquí. Está súper grande. Miren. Más quiero enseñarles. A la gente. Wey. Para que estos días. Se conecten. Porque van a estar. Van a estar bien buenos. Estos días. Se nos hizo muy tarde. Por lo mismo. Que estábamos. Planificando todo. Es muy. Muy raro. Que. Dejen de entrar aquí. De medianoche a alguien. Nos permitieron la entrada. Y estamos aprovechando. La verdad que. Parecen como capillas. Miren. Parecen como capillas antiguas. Son muchos señores. Son muchos edificios. Son muchísimos edificios. Y por eso vale la pena. Ay wey. Miren. Me platicó también. De que de aquel lado. Hay unos columpios. Y él. Ha visto los columpios. Que se mueven. Por sí solos. De aquel lado. Por donde está la bandera. Creo. Él ha visto. Él ha presenciado. Cuando se mueven los columpios. Dice. Lo más raro de esto. Dice. Es de que. Si fuera el aire. Se movieran los tres columpios. Dice. Pero solo se mueve uno. Dice. Yo he hecho. Este. Snap. Dicho. He hecho videos en Snap. Y este. Y los amigos me comentan. Es el aire. Dice. Pero yo me quedo pensando. Que si fuera el aire. No se moviera solo uno. Se movieran los tres. Entonces. Le doy. La razón totalmente. Le doy la razón totalmente. En eso. Miren. Ahí está uno. Ahí está otro. Ahí hay otros. Esas no son casas de vecindario. Estamos dentro de todavía. Todo eso aquí. Es aquí mismo. O sea. Todos esos edificios. Es de aquí mismo. Lo mismo digo yo también. Si fuera el aire. Se movieran los tres. Hay electricidad en este edificio. Obviamente. Es un lugar muy resguardado. Muy. Muy antiguo. Súper antiguo. Obviamente. Les han dado sus. Sus manitas de gatos. A los edificios. Pero tiene mucha historia. Ustedes mismos. Las pueden comprobar. Pueden buscarlos en internet. Y se van a dar cuenta. Aún más. De lo que estoy platicándoles. Espero les guste este canal. La verdad. Miren. Es hasta allá todavía. Señores. Ni siquiera hemos terminado. Es mucho que recorrer aquí. Muchísimo. Yo no sé cómo le hace. A la gente que estudiaba aquí. Cuánto tenía que caminar. Ese es el. El salón del. Learning Resource Center. A ver. Déjame preguntarle. Jonathan. ¿Qué dice? Jonathan. Ese es el salón. Wey. De. Learning Resource Center. ¿Qué quiere decir eso? Explícale a nuestra gente. Por favor. Bueno. Ese es. Ese salón. Es un salón. ¿De qué? Perdón. De. Un. Center. ¿O qué? Uy. Ese paja. Sí te entendí. Wey. Bueno. En ese salón. Se dan clases. De. Para personas. Para aprender. Para aprender. Ok. Gracias Jonathan. Bueno. Pues ya subieron ustedes. Es un salón de. Es una enseñanza del centro de recursos. Por lo que veo. No sé. Pinche Jonathan. Ya me revolvió. Se mira bien. Se mira bien. Macabro la verdad. Yo no sé a quién se le ocurre estudiar aquí. Miren señores. Miren. Miren. Miren lo que está ahí. Miren lo que está ahí. Una silla. De estudiante. Así como así. Sí. ¿Sí ven la silla? Se mira bien tétrica. De verdad. Chequen si captan algo. Por favor. Chequen si captan algo. Tomen capturas. Yo miro una sombra de aquel lado. Yo miro una sombra ahí. Oye. Con su pinche madre se movió. Sí wey. Sí, sí, sí. Sí oí. Se mira horrible. La verdad yo no sé a quién se le ocurre venir aquí de noche. ¿Eh? ¿Dónde? Todavía le falta todo eso. Miren. Estamos súper grandísimos aquí. ¿Cuál puerta? ¿Esa? Es donde me iré. No mames. Acuérdate que pasamos por aquí. No hace nada. Pero que soy yo el lechimido. No. Ahí no podemos entrar wey. Eso es un... Eso es muy peligroso wey. Es un... Cuarto de alto voltaje wey. Ahí sí. Ahí sí que hay energías. Ahí está peligroso wey. ¿Por qué? Pues es un cuarto de alto voltaje ahí wey. Donde está toda la electricidad wey. Mira wey. No, no, no. Nada más somos dos ahorita. Marcelo. Saludos. Mira wey. Por algo wey. Por algo wey. Se abrió esa puerta wey. Como diciendo. Entren aquí. Pero ni madres. Ahí no voy a entrar wey. Sí, es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo. No wey. Ahí está peligroso wey. La verdad. Y bien raro wey. Porque aquí miré una sombra hace rato. No sé si tomaron capturas ustedes. Pero no wey. No entres ahí wey. Oye, ¿se escuchó algo? ¿Oíste? Sí, ¿se escuchó algo? Sí wey. Siempre anda asustado, Dani. Se escucha algo ahí. ¿Hay alguien ahí? No vamos a entrar. No vamos a entrar ahí. ¿Quieres que entremos? Si quieres, ciérrate. No vamos a entrar. Algo está llamando ahí arriba. Algo está llamando ahí. Ahí, en ese lugar. La verdad está súper grande. Miren. Todavía no terminamos. Mira, otra silla. Mira bien raro. Ver una silla así de la nada wey. Es muy raro ver una silla así nomás. Porque sí. Pero bueno. Aquí está bien oscuro. Miren. Miren. Nada más de pensar que aquí vivieron militares que ya están muertos. Es muy macabro, la verdad. Nada más de pensar en eso, sí da miedo. Voy a checar si está abierto. No creo que esté abierto, la verdad. Sí está abierto, güey. Vamos a entrar. Vamos a comentarles, señores, que en este edificio... Espérate, se movió algo ahí arriba. Tienen cámaras de seguridad. Y la verdad que no mames, güey. Era la tele, güey, súper antigua. Mira, güey, esa tele. Jamás había conocido una tele de esa. Es muy antigua. No pedimos permiso. Pedimos permiso para entrar. No venimos a hacer daño. No venimos a hacer daño. Solo es una investigación. Recuerden que lo que hay aquí, aquí se queda. No venimos a hacer vandalismo ni ningún tipo de destrozo. Con permiso. A las almas presentes, les pedimos permiso. No mames, Jonathan. Se mira bien. Tético, güey. Mira la televisión, güey. Sí, sí, güey. Mira, sí, sí, güey. Sí, güey. Nunca había conocido nada así. Gente, compártanme. Compártanme en eso. Compártanme en eso. Compártanme. Está súper grande aquí. ¿Oíste? No sé. Le mando un saludo al personal de aquí que nos permitió el acceso. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias. Yo creo que era de los militares, ¿no? Esa televisión era de los militares, güey. Sí, güey. Vamos para acá. Jonathan, porque está muy grande el lugar, güey. No creo que... No creo que terminemos, güey. No mames. Hay un segundo piso, güey. Ya sé, güey. No sé ni dónde. No sé ni dónde. Está bien tétrico aquí, señores. En lugares sí hay... Sí hay este, de repente... De repente sí hay este... Luz, electricidad. Pero no, güey, no. Aquí hay una puerta. Bueno. Bueno. Eo. No sé, mamón. ¿Y lo haces eso? ¿Eh? ¿Y lo haces eso? No. Vino de allá. No mames. Te lo juro. No sé si la gente lo vio. ¿Grabaste? ¿Grabaste? Sí. Por favor, suscríbanse al canal. Si no se han suscrito, señores, vamos a llevarles muchos lugares bien terroríficos. Ese lugar es súper grande. Recuerden, fue un resguardo militar aquí hace mucho tiempo y... Hoy... ¿A quién viste una niña, güey? Se escuchan como pasos. No. Sí, allá. Está muy grande el lugar, güey. Mira, güey, cuánta tela araña, güey. Sí. Huele como a... Hola, madre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Huele como a muy viejo aquí, obviamente. Mucha mueblería vieja. ¡Uy! ¡Ay, qué su madre! Ya sé, güey. Eh, güey, son como figuras de duendes, güey, no sé qué sea. No, no las voy a tocar, güey. Está bien raro. O sea, son... ¿Una? ¿Alguien sabe qué significa esto, por favor? Dos, tres, cuatro, cinco. No las toques. No, no las voy a tocar. ¿Qué significa esto? Es anteriano. Son duendes, bueno. Ya sé. Sí, son como hechas de coco. ¿Qué hay en todo eso? ¿Qué es, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste? Nada, güey. De allá se... Bueno, se grabó. De allá tiró a Samali. Te lo juro que estaba atrás en el teléfono, güey. No, mames, estaba levantado eso, güey. Aquí la gente estaba comentando que era anduendes. Gente, vieron que de allá salió esa madre. Salió de allá. ¿Lo grabaste? Por Dios. Salió de allá, carnal. Te lo juro que Luis Santamario estaba atrás estando en penas de la charumbo. Si lo vimos. No, mames, güey. Te dije que no te acercaras ahí, güey. Güey. Te lo juro. Está diciendo la gente que no toquemos eso, güey. Se miró claramente, Jonathan. No lo grabé, güey, chingo. No, no, no. De allá salió. De la parís. ¿De dónde salió, güey? Yo vi que salió de allá. Rebotó acá, güey. Sigue pidiendo permiso. Pidió un permiso. Ay, me voy a dar la cabeza, güey. Eh, güey, pero no le falta una parte, algo, nada, ¿verdad, güey? Yo apenas iba a echar humo, te lo juro, por mi santa madre. No tengo por qué mentir. Se grabó perfecto. Estoy terminando, güey. Eh, güey, aquí está. Pues, calma, tranquilo. Tranquilo, güey. Qué poco. Eso. Ahorita no estoy pa' bromas, cabrónito. Discúlpame, no. La neta, estoy nervioso, güey. De ahí salió. De ahí salió. Se los juro, por mi santa madre. Te dije que aquí está bien culero. La neta, te dije que está bien culero, güey. Neta. Mira, güey, cómo está sudando, no mames. Mira, gente. Por mi santa madre. Yo no toqué. Yo estaba atrás, pero le va a echar humo, güey. Mira. ¿Se cayó? ¿Se cayó o qué? No, 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 no. Esa madre salió de allá. Está completo, está completo. Pues que no le falta nada, güey. Pero no lo aventaron, se cayó. No sé, la había plantado. Se ve la pared. Bueno, lo tienes grabado. Se lo avanzaron. Mande la grabación, gente. ¿Cómo suele esa madre? Se lo juro. Yo estoy teniendo así a paso, mate. Estoy temblando. Por mi santa que estoy temblando, gente. Está pesado el lugar. Muchas energías. Aquí está súper pesado, pesadísimo, la verdad. Es un lugar que ustedes pueden buscar en internet, les comento. Y la verdad que ustedes lo van a encontrar bien fácil. Oye, que arriba, la verdad, vamos a ver, el mono estaba acá. El mono estaba ahí. Él estaba ahí. Oye, señor. Oye. ¿Oíste? Como si tocaron. Si tienen capturas, mándenmelas, por favor. Está bien grande este lugar, señores. Muy, muy, muy grande. Eso no va como un día sea. Si hay algo en este lugar, manifiéstate. ¿De qué lado? No, eso está ahí. No, eso está ahí. No, eso está ahí, güey. Son gabinentes también. Yo creo que pertenecen a la escuela. No. Pues está bien culero aquí, güey. Está caliente. Está bien gacho, güey. Manifístate, si hay algo. Manifístate. El otro edificio es el que está bien feo, güey. ¿Es una silla o qué es? ¿Es una silla o qué es? ¿Vamos otra vez, o qué? ¿Vamos otra vez, por favor? No sé. Dale. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Dónde cierres, güey? Corriendo, güey. Corriendo para allá, güey. Dale para el último pasillo a ver qué hay. Ay, su puta madre. No, caray, yo para allá no voy a meterme, hermano. No te pases, güey. No te pases, güey. No mames. Salud. Vamos, ahora dale tu primero. Dale tu primero y yo le fui. ¿Neta? El chingueto de la araña. Dale, no te amo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Mira. Mira. ¿Qué es eso? Es la misma chinga de eso, güey. No mames. No mames. Lo voy a grabar. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No mames. Es otra, Jonathan. ¿Cómo que es otra? Mira, güey. Aquí está la que te aventaron hace rato, güey. Mira. Esa es otra, güey. Esa es otra, güey. No es la misma, güey. Mira. No mames. No mames, güey. Chécale si está ahí, güey. Esto se está poniendo feo, güey. ¿Qué te dije, güey? No mames, güey. Se miró como algo, güey. Está bien culero aquí, güey. Estamos empezando. Está bien culero. Mira, güey. Mira, güey. Oye, güey. Mira, güey. No mames. Gente, aquí es un lugar que ya no está activo. Ay, güey. No, güey. Yo no voy a entrar ahí, güey. Yo no entro ahí porque es de niñas. Yo no entro ahí, güey. Llevan dulces, no, hombre. Muy apenas traguimos una coca, mija. Chico de polvo, Jonathan. Mira, güey, todo el polvo, güey, que nos estamos tragando, güey. Con eso se calman. La verdad, si trajera dulces, tal vez le doy, se lo doy a Jonathan para que se tranquilice. A su madre, chingo de polvo. Entra, güey. No, maná. Es de mujeres. ¿Cómo voy a entrar ahí? Voy, güey. A su madre. No, no puedo entrar ahí. Es de niñas. Porque yo primero, güey. Si yo vine primero, güey. Si yo vine primero, güey. Pones el de Tiquiratino. Vamos a ver. Ese es el de niños, Jonathan. Aquí sí puedes entrar. Yo no entré ahí porque dicen que han visto a una niña. Ah, su madre. Miren nomás cómo está. No, no traigo cubrebocas. No, no traigo cubrebocas. No, no traigo cubrebocas. Ay, su bien. No sé. Ch, 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 ch. Su bien algo. escúchalo escúchalo oye escúchalo 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 estoy suy suy miren agacho estoy sudando pichones no, aquí no creo que hay pichones la verdad cuando hay pichones lo grabamos que es eso güey es como el laboratorio aquí güey hasta un lado Jonathan está muy tétrico el lugar ¿se escuchó? ¿se escuchó? en el último edificio es donde está feo no sé güey no mames ahí hay otro pasillo ya métete allá tú Jonathan, yo checo aquí ¿se escuchó? 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 es como el timbre del recreo eso güey con quien estás peleando mande que no hay nada que ver aquí para él para él no para mucha gente sí para nosotros también se te conecta mucho mucho hater a ti siempre güey no entiendo no entiendo no entiendo ni siquiera está en la cara lo juro ¿por qué si me lo mandas? no entiendo dale pa'l cuartito a ver qué hay mi hermano dale pa'l cuartito que me hagas ahora güey ay la p... Jonathan pelea hasta con sus hombres ¡o! viste, viste, viste viste, viste vente, vente, vente vente pa'ca que es allá güey no sé, lo quiero ver espérate Jonathan A ver, déjame checar yo, pero a ver. ¿Quién está ahí? ¿Qué tal sigue? Eh, güey, estos cuartos no tienen infinidad, güey. ¿Quién está aquí? No, no puede ser un vivo. Miren, está una estrella allá. Aquí no hay vivos, señores. El único vivo es el security, y el security está ahí en frente. ¡Tierga! Mira, machete, lo que está allá. ¿Qué es eso, güey? Es un símbolo satanismo, si no me equivoco. ¿Quita tu voz? ¡Oye, shh! ¿Escuchó algo ahí? ¿Se escuchó algo? ¿Qué te he hecho? Eso de aquí arriba. Ya no hay acceso para allá, güey. Hay una puerta, pero no sé cómo pasar. Escucha arriba. Escuchan pasos arriba, güey. Vamos, Pofara. Que nos va a desembocar, güey. Ese machete. Nos va a desembocar porque... Estamos en el barco. Uy, otra vez. ¿Quién está aquí? ¿Quién me invocas? No estoy invocando, Jonathan. Estoy preguntando quién hay aquí. Puede ser un vivo, güey. Güey, aquí no hay vivos. Oye, si es cierto, güey. Aquí no hay vivos. Puede que nadie puede entrar, güey. Entonces, ¿qué chingado se escucha, güey? Güey, otra vez. Dale para allá, para afuera. No sé qué significa eso. Tienes que atacarme. ¿Síbe qué significa eso? Si hay algo aquí, preséntate. ¿Sabes qué? Llamate, carnal. Tenemos que ser campeón aquí. Tenemos que ser campeón, hermano. Tenemos que ser. Si hay algo aquí, preséntate. Ahí va, te lo voy a tocar, muchacho. Bueno, ¿qué te vayas? ¿Qué? ¿Dónde te vas? Pues es que queda mucho por recorrer, güey. Sí, sí, hay mucho por recorrer, güey. Véate. Mira, no se vea. Esto me va a caer algo más, güey. Véate. ¿Verde? Sí, ¿no? Con la mía, con una sola. Bueno, una sola. No, pues ahí está con madre. ¿Estás tapando toda mi cámara? Sí. ¿Estás tapando toda mi cámara? Ah, espérame. Pon la de cámara. Ay, hola. Ahí va. Aquí me voy a cagar de huella agarrándola. Más de verdad, me levantaste. ¿Sabes para qué se hizo eso? Para poner las lampras ahí. Aquí. Ahí va. ¿Aquí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No vayas a invocar, güey. Ándale, 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 ándale. ¿Qué dijeron de eso? ¿Qué dijeron de que no dije nada? ¿Por qué no quieres que invoque? Porque digo machete que no. Pero machete, no estás explorando aquí, güey. No, 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 no. ¿Qué dijeron de eso? Digo. ¿Qué dijeron de eso? ¿Qué dijeron de eso? ¿Qué dijeron de eso? ¿Qué dijeron de eso? Bueno, pues ahí. Quiero ver acción. Ok. Yo no vengo. Bueno. Pues hay que correr. Como quiera después nos puede decir de algo para conseguir algo. Vamos, tranquilo. ¿Ahora, está? Estoy tranquilo. hay algo aquí trajo protección aparte traigo el puño de sal que dijo machete ya vamos vamos entonces la cagué ay ay por tu picha madre vámonos de aquí mejor güey así está culero aquí mejor no mejor aquí no vamos para allá afuera ay a fuerza tenemos que salir hasta allá viste lo que se metió ahí una pinche arañota güey un perro güey mira ahí ten otra nada más es para llevarle la contraria a Jonathan para que se ponga todo un miedoso porque le digo voy a invocar y se pone todo todo nervioso se pone todo nervioso siempre este es el primer edificio de frente a nosotros nos vamos a ir pues claro que oí por eso me paré güey yo voy a invocar a Jonathan no ¿por qué no güey? tú sabes todo se culia no mames ¿quieres ir solo ahí arriba? no yo me quedo aquí invocando ¿por qué no? ¿por qué no se lo juega mañana? bueno dejamos pendiente esta parte y vamos para atrás gente ayúdenos a compartir por favor mucha gente no sabe que estamos transmitiendo en vivo si ustedes dejan un like YouTube automáticamente automáticamente recomienda el canal nada más voy a checar el pasillo me dan confianza porque es escaleras de de concreto a la madre se mira bien gacho no mames güey aquí están ay mamá otra vez así fíjense que lo que me gusta de este lugar que es un lugar resguardado donde no se permite vandalismo tiene encercado todo este lugar ay pincha madre son masarones son masarones No mames, ¿por qué está prendido eso? ¿Está prendido eso? Aquel es el edificio que está allá No sé ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿Es una silla? ¿Están diciendo? ¿Eso? Ah, ¿esto? No sé, güey, pero tiene... Está como prendido, güey. ¿Escuchaste? Saludos a todos los que van llegando. Muchas gracias por llegar al canal. Hay algo malo, posiblemente. Uy, ¿escuchan? ¿Escuchan allá afuera? No hagas ruido. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, hay algo aquí. ¿Escuchan? Aquí está el culero, Jonathan. No sé cómo manejarla. ¿Escuchan? 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 En este saludo, güey. ¿Escuchan? ¿Escuchan, señores? ¿Si hay algo aquí? ¿Si hay algo aquí? En el nombre de Dios, protégenos. Si es que algo malo hay aquí. Protégenos Dios. Escuchalo. Escuchalo. ¿No te lo tienes aquí? ¿No? No, en el otro cuarto. Después vamos a regresar. Te dije, güey, que aquí había algo. Había algo extraño, algo pesado, güey. ¿Por qué va a haber una cruz en una escuela? No entiendo. Este fue un lugar de batallón muy antiguo. Ay, güey. Fue un resguardo de batallón hace muchos tiempos. Hola, madre. Mire algo allá. ¿Dónde? Allá. Apaga tu luz. No mames, está apagando todo. Mira para allá. Mira para allá, así, sin luz. Ay, Dios, calofrío, güey. Ay, Dios, calofrío. No. A ver, pará tu luz. No. Mira. Está súper gigante aquí, güey, neta, güey, mire algo fuera, güey, me asustó, güey. Ahorita vamos a ir al edificio más cabrón que está hasta allá. Déjenme acomodar la luz, señores, que se me perdió la verde. Este lugar está súper grandísimo. Yo hubiera quedado en una escuela primaria así en mi escuela. Nomás tenía como seis salones. Pero no así de terrorífica. Es muy grande, señores, para terminar en una sola noche, de verdad. Súper grandísima. Yo creo que hay unas zonas donde está activo. Como estas zonas, miren, ahí está una cámara de seguridad. Está activo, posiblemente está activo. Pero aún así se siente bien terrorífico. Gracias por los likes. No olviden dejar sus likes, por favor. Este es un lugar más activo, güey. Como que hay zonas activas todavía. Vámonos por aquí y nos vamos directo al... al edificio que nos comentó el de... el security, güey. Dicen, no cargan agua bendita con ustedes, bueno. Hermano, traemos... traemos chingo de sed. No cargamos ni agua para tomar, de verdad, con todo respeto. Pero no, no, no traemos... Ni agua para tomar, tenemos chingo de sed. Está súper grande. Está súper grande aquí, señores. Y ahora están aquí, están perrísimo para unas fotos. Hasta de quinceañera, yo creo. Sí, porque hay dinero aquí, señores. I love that flag. Oye, ¿sí sientes el olor, Jonathan? Huele a tu ritual, güey. Huele a ojete. Yo sé que se va a escuchar mucho ruido, pero... Nice place, bro. Nayeli, gracias. Gracias. Yo creo que... esta zona de acá... es como... hay como más actividad. Ahorita vamos a ir al edificio que está. Veo, no vamos a poder terminar todo en este día. Obviamente no podemos terminar todo en este día, pero... vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Sé que es muy tarde, sé que es muy tarde. Son las casi dos de la mañana aquí, pero... espero nos entiendan. Hicimos mucho esfuerzo para llegar hasta aquí. Y para llevarles a ustedes una transmisión. Bueno, ahorita en este momento nos dirigimos al edificio más, más tenebroso. donde vinieron unos gringos aquí en el sur de Texas a hacer una investigación, muy profesionales. De hecho, ellos tienen documentales en Netflix. Tienen documentales en National Geographic. Y la verdad que... encontraron muchísima actividad paranormal. Y les estoy hablando de aquel edificio. De aquel edificio que está allá. Entonces, en este momento... nos vamos a dirigir para allá. Señores... Les invito a que me hagan cualquier tipo de donación. Mediante Paypal, Cash App, SEO. La verdad que... eso me ayuda muchísimo para seguirles llevando a ustedes más exploraciones. Queremos ir a un hotel aquí. A hospedarnos. Donde se aparecen muchísimas actividades paranormales. Pero solamente con la ayuda de ustedes se va a poder llevar. De no ser así, pues... lamentablemente, pues no vamos a poder. pero... les agradezco mucho también a los que... me han apoyado, han donado. Y... ustedes saben que... nosotros dependemos de esto y... nos encanta hacer este trabajo y llevárselos hasta ustedes día con día. Bueno, estamos a punto de entrar al edificio más... más tenebroso. ahí vamos a tratar de no hacer ningún ruido. Los investigadores vinieron e investigaron todo. Pero en este... fue en el que se llevaron muchas sorpresas. pueden buscar el video ustedes en YouTube... o pueden buscarlo en Google. Ahí van a ver. A mí me tocó ver el video. Ellos encerraron un cuarto con sus computadoras y aparatos sofisticados. Y es en este edificio... donde encontraron lo peor... de Ford... Pringle. Así se llama aquí. No vamos a poder terminar, Fernanda. No podemos terminar. Sí, el teatro está aquí. Definitivamente sí vamos a ir. Si quieres, siéntate ahí un rato. O que descanses poquito. ¿Cómo se llama el calán de los gringos? Nada más ponle... Mira, ahorita te lo voy a enseñar. Permítame. Me tocó verlo. ¿Cómo así? Tú no te... No te aguites. Tú dale. Mira. Aunque tengas uno... Éntrale con la misma en Jumbia. Te voy a decir por qué, Jonathan. Voy a voltear a cámara un poquito. Si bajan... Si bajan tus seguidores... No te preocupes. Aunque tengas uno, güey. Aunque tengas uno, güey. Entra con la misma en Jumbia, güey. Te digo por qué. Porque ese video se va a quedar plasmado ahí, güey. Tú no sabes, güey. Si mucha gente está interesada en este lugar, güey. Y lo que vas a vivir esta noche, güey. Se va a quedar... Juntana. Bienvenida. ...a la historia, güey. Mucha gente lo puede llegar a ver. O sea. Sí, sí. Tienes razón. Tú no te preocupes cuánta gente tienes. Tú preocúpate por el trabajo que tú estás entregando. Y cuánta gente te lo va a ver en un futuro, güey. He dicho... Caso cerrado. Uy, pues... ¿Te me ha cerrado? Sí, güey. Estaba abierta hace rato, güey. No mames, me la jalaron. ¿La puerta? Sí, güey, rata. No mames. Cuidado, güey. ¿Qué piensan? ¿Cierto, no? No sé. No, irá. Irá. Sí, sí. Vean, gente. La verdad que está bien, güey. Oye, el amor de quien tiene, güey. Cuidado. Aquí viene el agujero, gente. Porque yo primero, güey. Gente. Terminando la transmisión, les enseño el canal de las personas que les estoy comentando. Aquí es donde vieron a la niña. Ese es el cuarto, Jonathan. Ese es el cuarto, güey. Me parece el cuarto donde los gringos se encerraron, güey. Esa es la mesa. Miren. ¿Tú lo visto, güey? Sí, güey. Lo voy a buscar para enseñárselos. No mames. Las voy a agarrar, güey. Chingues su madre. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira lo que se ve, güey. ¿No será de ellos, güey, que se les olvidó aquí? A ver, ponle ahí, ponle ahí. Mira, güey. Como una sombra grandota, güey. En un cuarto. Focos prendidos, no. Tenemos prohibido prender fotos. Focos. ¿Miras? La sombra. Vean, gente. Es una foto que dejaron aquí. Sí, mira la sombra. Se mira bien clarita, güey. Vean la otra foto. Son fotos súper antiguas. Estas fotografías, obviamente, son históricas. Las vamos a dejar aquí. Aquí se van a quedar. Esta fotografía es del 99, güey. ¿Son militares o qué son, güey? ¿Mile qué? No es del 99, güey. Nunca huelen, güey. Bien. A ver, primes. Este... Puedo jurar que en este lugar, güey. Es donde estaban los gringos, güey. Bueno, esos son artículos actuales. Vamos a ver. Este lugar, señores, no vamos a hacer mucho ruido. Exactamente. A partir de hoy, a partir de ahorita, no vamos a hacer ruidos nosotros. Vamos a estar en silencio. Grábate esto, Jonathan. Grábate esto, Jonathan. Seguridad primero. Camina. No corras. Seguridad primero. Para que no saben inglés, le voy a traducir. Seguridad primero. No corras. Camina. ¿Otra vez dilo? Para los que qué? Para los que no saben inglés, dice... No voten por Donald Trump. Seguridad, camina. No corras. Seguridad primero. Seguridad primero. Camina, no corras. Camina, no corras. Ya se los traduje. Chuyón. Aquí no cambian, chiquen. Aquí podemos ensalgar la puerta de arriba. Gracias, papá. Me copiaste mi traducción, Jonathan. No mames. No, aquí es mi compadre. Dice que nunca querés originar. Gracias. 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 Yo los voy a llevar la verdad Acerca de este edificio Cuando en busca de la verdad Yo no vengo a buscar ninguna niña Les quiero aclarar Yo vengo a buscar la verdad De lo que sucede en este lugar De lo que mucha gente platica De lo que los investigadores dijeron Sigan compartiendo por favor Por favor gente Sigan compartiendo Recuerden que el super chat está abierto Gracias por ver el video Este lugar está cerrado Está cerrado Gracias por ver el video Mucho polvo Arriba Es donde se escuchó todo Y donde Se ven cosas ¿Verdad? 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 Vamos para acá primero, por allá. ¿Quién sabe inglés? ¿Qué dice aquí? ¿Jonathan? ¿Jonathan? Galgo, explorador, gracias hermano por tu donación. Dice, aunque sea para el café, bendiciones y mucho éxito. Muchas gracias hermano, te agradezco la donación. Galgo, explorador, te mando un abrazo. Mucho éxito. Gracias. ¿Cómo te decía? ¿Qué onda? ¿Qué dice ahí güey? Dice, blood of Casey. No sé si sea Casey. Sangre de Casey. Y este es amor y odio. Love and hate. Sí sé que dice, pero estoy dejando a Jonathan, que es el traductor oficial de la noche. Lorena Espinosa, bienvenida. Lorena Espinosa, bienvenida. Lorena Espinosa, bienvenida. Lorena Espinosa, bienvenida. María. Lorena Espinosa. ¿Se encerró ahí o qué? Buenas noches. A veces es un salón como si... de un castigado o algo, güey. ¿Ponlo aquí? ¿Se encerró? 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 era bien terrorífico la verdad igualito a los closets que tenía en México no mames dime que no es cierto no mames no mames, se escuchó allá se escuchó allá no mames aquí está que se escuchó bien ojete si se van, que lo hagan aquí estamos los que queremos estar gracias yo creo que mucha gente también se va no porque no quieren estar sino que muchos trabajan mañana y muchos se levantan temprano entonces también entiendo esa parte porque dice por donde sea block of case no entiendo vamos escucho bien ojete afuera pienso bueno, eres tan inocente no, no te creas no soy tan inocente más sin embargo te doy la razón al 100% pero no pasa nada no pasa nada aunque estés tú solo aquí te doy la razón al 100% está bien caliente oíste? no la puerta no la puerta lamentablemente el hogar pues si ha sufrido daños vandalismo como pueden ver aparte si no tiene mantenimiento pues se va deteriorando el edificio que fue eso wey se escuchó bien culero aquí cerquita wey cerquitita wey cerquita wey lo grabaste o que se grabó se lo jale ya he grabado te lo juro que se va a volver hay muchas abiertas dale para allá porque yo siempre perdón no mami pues si adorna nada más de esto aquí ya fuimos se está poniendo bien feo wey me va a doler el pecho wey no mames no mames shh espérate wey espérate espérate si hay algo aquí manifiéstate nada se la vieron si hay algo aquí manifiéstate puedes entrar o salir o salir no mames 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 Gracias. La puerta que se abrió y se cerró cuando llegamos. Quiero ver de nuevo, quiero captarla. Si hay algo aquí, manifiéstate. Quiero verte, puedes entrar o salir. Antonio Calderón, saludos. Porque Jonathan no está transmitiendo en vivo, sí está transmitiendo en vivo. Ahí está transmitiendo en vivo. Si hay algo aquí, manifiéstate. ¡Verdad! ¡Oh, no! ¡Verdad! No, no, sí, gracias. Uy, 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 uy. Se escuchó algo aquí también. No mames, se escuchó bien culero acá. ¡Ay, aquí arriba! Aquí se siente bien culero, yo no tengo. No hay nada, güey. No hay nada. A la mierda, güey. Abrieron. ¿Viste? ¡Oh, la madre! No mames, güey, lo grabé. Lo grabé, güey. ¿Viste? No, no, ya, güey. No, chile, güey. Si hay algo aquí... Manifiéstate. Es el aire, güey. No mames, güey. No, güey, te la vienes. No mames, no. Aquí hay algo. Aquí hay algo, güey. Espérate. No hay aire, güey. No hay aire aquí. Aquí no hay aire. Estamos sude y sude. Miren. No, no. Miren cómo estoy suando. Cual pinche aire. Estoy sude y sude. Ustedes vieron que el tema ha ocupado. Si fue ahí, me traté de seguir ayer. Son de la ventana. Si hay algo aquí... Qué casualidad que digo, güey. Manifiéstate. Sal o entra. ¿Y el tema? Ra. Adentro podría haber una ventana rota. Vamos a checar las ventanas. Esa no está rota. Esa tampoco está rota. Eso está roto, pero no es una ventana. ¿Qué es esa mierda que estás cantando? ¿Qué, güey? ¿Qué chingo estás cantando? Así no le cantan a don mío, güey. Parece chabelo. ¿Crees que se van a presentar manifestaciones con el canto? ¿Qué es esa madre? Pues que sí le hace el cubo. Se le hace conmigo. Pero el cubo no le hace así, no, mami. Sí, güey. ¿Pero el cubo es el cubo? Tú, hazlo tuyo. Con pedo, con pedo, con pedo. No, mami. Con pedo. Con pedo mío. Bueno, yo cuento, güey. Nadie te dijo que fueras, güey. Yo estoy esperando que se abra la puerta. No, no, no. Dulce, saludos. Gracias, güey. Si hay algo aquí, manifiéstate y abre la puerta. Estoy desesperando. Manifiéstate y abre la pinche puerta. ¿Pueden abrir la puerta, por favor? No, 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 no. Voy a dejar la cámara aquí tantito. Me voy a ir al canal de Jonathan. A la madre, güey. La abrieron y la cerraron. Vamos a dejar las cámaras aquí. Vamos a dejar una. ¿Cómo ves? Mira, traete esa mesa para acá. Y la dejamos aquí. Quiero ver si va a ver. Pues, ¿a qué quieres? Primero dejamos la mía, luego dejamos la tuya. Para irnos por aquí, güey. Para que no vayan a pensar que es uno. Y yo me voy contigo en tu canal. Y ustedes me dicen que es lo que miran. O ver, acá no viva tantito. O ver, acá no viva tantito. La abrieron y la cerraron. Gracias, la abrieron y la cerraron. Si, la abrieron y la cerraron. Gracias. 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 En lo que Jonathan deja su... En lo que deja su cámara ahí, yo voy a checar a ver más por acá. vengan... Ay no mames... no mames güey hay chingo que explorar aquí... ave aquí... aguántate. Uy, ¿oíste? Escuchó un ruido allá Pues vente conmigo Tu cámara está ahí grabando todo Nadie se la va a llevar, no hay nadie aquí, güey ¿Qué es eso? ¿Quieres grabar acá? Pues sí, aparte que me da la mitad solo Déjala ahí, ahorita vienes para acá ¿Solo? Pues yo te espero en las escaleras No, te espero ahí, loco Mira, mira cómo tengo mis peos, carnal Chírenlo, güey Bueno, dos, güey, siempre os quiero Mira, mira, opa Ya es la hora Dice, bueno, eran ustedes los que hacían ruido detrás del celular Cuando lo dejaste, se oía que caminaban No La verdad que no Nosotros estábamos aquí, mira Aquí parados Y estábamos con la cámara de Jonathan En el live de Jonathan Pueden checar si éramos nosotros o no éramos nosotros Por eso traemos dos cámaras Siempre Para que puedan checar de un lado Y de otro lado donde estamos Y lo que estamos haciendo Yo creo que es por eso que les gusta mucho Este canal a mucha gente Porque No hay como mentir En un lado Estamos con una cámara siempre Y en otro lado En otro ángulo Con la otra cámara Esto es muy imposible Pero Si era pregunta Si escuchaban pasos Dice que se escuchaban pasos Adentro Voy a checar allá Como quiera De que lado de la puerta Es la parte de afuera Ahí vienen los de seguridad Hello ¿Son los de securities? Ellos son los que Los que cuidan aquí Vamos Ojalá no los corran No, Ezequiel De hecho Se portó muy amable con nosotros No le dan permiso a nadie De entrar aquí de noche Está muy resguardado el lugar Y por lo mismo Que es muy antiguo De 1800 Aquí se resguardaron soldados En las primeras guerras Y aquí los entrenaban Después fue una escuela Y después Pues ya abandonada Pero Pero no le dan Permiso a nadie De entrar Por lo mismo que Es muy famoso el lugar Entonces El El de seguridad Se portó muy muy amable Con nosotros De hecho Nos traía ahí Con él Dando el recorrido Y enseñándonos Donde estaba Lo peor Entren a esa puerta Ya entramos Fernando Fernando Gutiérrez Fernanda Acabamos de salir de ahí ¿Ya lo vamos? Sí, vamos para abajo Ah, ¿tú decías Para qué lado? No Lo podemos dejar Lo podemos dejar pendiente Está muy largo El lugar Yo fui a esa escuela Y estaba bruta ¿En serio? ¿Alguna vez escuchaste Actividades paranormales aquí? Bueno Vamos a terminar La exploración de este lado Ay, señor Vale No cualquiera entrega Solo de noche aquí La verdad Muchos podrán decir Que sí Desde atrás De su celular Pero solos aquí No creo Saludos hasta Zacatecas José Luis Fernando Gutiérrez Teatro ¿Dónde está el teatro? Gracias, Luis Sí Sí, muy feo Electricidad Te voy bien Sí No pasa nada Tienen derecho a pegar Lo que sea El teatro El teatro está abandonado Sí, está En función No está abandonado No sé ni dónde está el teatro Marisol No la señora No soy No hay No vamos a buscar Se tiene El pesador Gracias Gracias. Síganle un poquito más ya que le dieron permiso. Hablamos con él, tenemos permiso para regresar porque es muy grande el lugar. Le dije que no íbamos a poder terminar y me dijo que está bien, que no hay problema. Nos preguntó el nombre del canal, obviamente. Obvio que están checando también. ¿Habrá salido aquí? No. Pero sí está lejos del lugar, de nosotros. ¿Dónde está la salida, güey? ¿Por acá? Ahí no, yo voy a ir aquí otro día, ¿no? No, para acá no. Ah, sí, sí es para acá. Nos acogió el tronco y yo voy a ir aquí otro día, ¿no? Esa es la hora que tenemos controlado. Pues sí se presentan muchas cosas aquí, muchas manifestaciones. No, 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 no. No, 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 no. Está bien. Caliente. Esa, está, muy muertita. Súper caliente Ahorita vamos a ir caminando ya Lo que es hasta Hasta enfrente Pero Yo voy a aprovechar Para tomarme una fotografía aquí Dejé mi Coca-Cola aquí A ver Marisol Por cierto ¿Dónde están los Las Cocones Las Las cafés Todo eso que nos prometiste Aquí estamos en tu ciudad Está bien fea güey Está horrible Está bien acabamos aquí Queda mucho Pero es imposible recorrerlo Ahorita en un solo día Es muy Muy imposible Está muy Está muy grande el lugar gente La verdad Recorrimos dos edificios El otro está bien grande Está súper grandísimo aquí De verdad Literal Bueno Vamos a fumar ¿Quieres uno? No Yo no como güey Yo no como Yo no como cigarro Juana Perdón Juana Perdón Perdón Disculpame Gracias Nancy Montoya Por compartir el Hombre Gracias Perdón Juana Vásquez Perdona Mis corazones Es que le dije Juana Es que le dije Es que te voy a cantar Juana Juana No es Juana Yo soy Juana No es Juana Marta Estoy viendo Una video Captura Que me enviaron Te lo voy a mostrar Que se mueve muy feo Tu ve de Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontré la verdad Y la verdad Que el día de hoy Bueno, la noche de hoy O la mañana de hoy Se encontraron Varios manifestaciones Similares a otros A otras locaciones Pero con un ambiente muy diferente Un ambiente muy pesado aquí Trataremos de regresar Para terminar la exploración aquí Ya que es un lugar súper gigante Y pues Si ustedes siguen apoyando Uno sigue viniendo Y así Pero La verdad que Es Muy tenebroso estar aquí El tan solo hecho de estar aquí Es muy, muy, muy Tenebroso Es muy, muy, muy Antiguo Y ya desde hace tiempo Mucha gente nos había dicho Que si veníamos aquí Que si veníamos a hacer una exploración Y pues aquí andamos Dándole con todo Ahorita nos vamos a despedir Pero me voy caminando por aquel lado Y nos despedimos en la parte de enfrente Para que vean Como es la parte de enfrente Cualquiera que guste venir Se le Yo creo que si se le permite La entrada durante el día José García Muchas gracias hermano Por tu donación Te agradezco Toda la gente que estuvo Presente Muchas gracias Mañana les confirmo Si habrá Exploración para mañana Esto va a ser aquí uno Gracias hermano Gracias hermosa Por estar aquí Gracias, gracias Y pues le lo hacemos Lo hacemos de mi corazón Es muy grande Aquí es imposible Terminarlo En un ratito Fíjense Hace rato les dije Que eran las dos Ya son las tres Muy grande Súper grande Estuvimos allá Estuvimos en aquel edificio Todo eso Y ahorita estuvimos acá atrás Entonces está súper grandísimo Para terminar la exploración Luego Vienes por donde No sé ni por donde Nos venimos Por aquí o queda Por allá Por allá Si quieres este No se les olvide Dejar su like Recuerden que ayuda mucho Cuando Dejan el like También En los comentarios Una vez que se suba el video Los invito a que comenten Siempre trato De contestar Los comentarios Pues básicamente Todavía andamos Explorando Porque Porque está lejos La entrada Ando bien cansado Literal Nos íbamos a tomar Unas fotos Pero Miren Como se vea Mira antiguo Súper antiguo Jonathan Jonathan Díganse tomar Unas fotos Estoy ocupando El celular No O las tomo con el otro Para el otro mejor No digo Con el otro celular Las puedo tomar A ver Espérate Déjame tomarte Un agua Para las chuches A ver Ponte aquí Tienes tu luz Es una sesión De fotografía Rápidamente Ya que estamos A tu luz Si No mames Creo que la iré Allá A ver A ver Ponte aquí No hay pedo Porque ya está sucio ¿Qué pasa? Así como del árbol Déjame Déjame Voy a tomar una foto De ahí para acá Porque quiero que salga Así Así Esta pierna Estira la boca Esta Nóblala Así No, no, no Así como del árbol Así Ahora Déjame ponerla Rato No se ve mucho Ok Espérame Espérame La luz blanca Déjame Te la voy a tomar Con este Ok Una Esos también Perros Dos Tres A ver Ahora Esta mano Agárrala Ponla así No, no La otra Ahora un dedo Nada más Así como puntando Así Ahora como que te pones El dedo en la nariz Ahora como en la boca Acá güey No No Ven 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 Como es un bueno Como no es el bullying O sea Esa es la persona Que les gusta Que comían Los gorditos Para que chingamos Esas casas Tomaron capturas Ay no Mami Ven gente Como es este Que comía el gordito Chinga El que nos conoce El que nos conoce Ya sabe que onda El que nos conoce Ya sabe que pedo Los que no nos conocen Conozcanos Ay Dios Vamos a venir a tomar Con otra cámara Después Es que Ángel nos pidió Unas fotos Pero bueno Ay Yo creo que sí Güey Me cala la luz Está súper grande Aquí Vean Vean Es Camargo Tamaulipas Exactamente Es Camargo Tamaulipas De qué grado En la parte Trasera Es Camargo Tamaulipas Efectivamente Pueden saber De qué Yo creo que Entramos por otro lugar ¿O qué? No Si es aquí Bueno es aquí Ahí está la entrada Ahí está la entrada Está bien grande Aquí Dice Les voy a enseñar Lo que es La parte De allá De enfrente Es una Zona Bien Céntrica Aquí Lo que es la zona De Río Grande Es bien Céntrico Y Y es esta Miren Este lugar Es muy histórico Ya se los había comentado Este Aquí en la ciudad De Río Grande De Río Grande Si ustedes llegan A este lugar Este es el local Está Un Burger Un Burger Burger King Recuerden A la parrilla sabe mejor Y enfrente Está Fort Ringgo 1848 No me equivoqué Con la fecha Fort Ringgo 1848 De hecho La calle Creo que se llama Ringgo Y me comentó El oficial Que Que a este lugar Le pusieron así Porque El capitán Del batallón El mero chingón Para que me entiendan Del Del ejército Este Del batallón Este Se llamaba Ringgo Y por eso Le pusieron El nombre así Que vinieramos A este lugar Más por allá Hay una Hidriega Todavía más Para allá Me comentaron Que En esa Hidriega Atropellaron A una señora Atropellaron A una señora Ya de la tercera edad Cuando tú Pasas manejando En aquella curva Que es una Hidriega Más adelante Dicen que Si pasas despacio La señora Se te mete En el vehículo En el asiento Atrás Por como Por 5 segundos La han visto Dentro De tu vehículo Si pasas despacio Entonces Este Espérame Déjame Bloquear Ese Spam Entonces Este Hay muchas zonas Aquí Centricas De hecho Vinimos a un lugar Yo creo que Más para allá Un lugar Explorar Hace no mucho También Hay un Burger King Que le llaman El Burger King De la maldad Porque Eso está Mucho más para allá Otra ciudad Que se llama Creo que Roma O Zapata No recuerdo Roma Más para allá Hay un Burger King Abandonado Donde suceden Muchísima actividad Paranormal No les estoy mintiendo Y no es porque Estoy viendo el Burger King Ustedes lo pueden buscar En Google Póngale El Burger King Haunting Burger King De Roma Texas Y les va a salir También hay un hotel Abandonado Para aquel lugar Pero ahí si está Peligroso Porque La delincuencia Organizada Al parecer Hay actividad Ahí Entonces Ahí si le pensamos Para ir Hay muchísimos lugares Señores Muchísimos lugares Pero Lo que falta A veces Es Pues Obviamente Money Para movernos De un lugar A otro Pero bueno Señores Yo soy El Bueno Y bueno Fue un placer Estar Esta noche Nuevamente Con ustedes Transmitiendo En vivo Desde la ciudad De Río Grande Yo no me despido Si no les digo Hasta pronto Nos vemos muy pronto Me voy a recargar Aquí quedando bien cansado Nos vemos muy pronto Y Espero contar con su apoyo La verdad Me la pasé Muy bien Muy cansado Pero muy bien Muchísimas gracias A todos Por haber estado presentes Nos vemos Bueno me despido Gracias a todos Les mando Un beso a todos Un abrazo Muchas gracias Por haberse conectado El día de hoy Espero contar con su like Con su comentario Pollo Muchas gracias Les agradezco Bastante Hubo cosas Muy complicadas De explicar señores Pero bueno A final de cuentas Ustedes tienen La última opinión Y como ustedes Tienen la última opinión Los invito A que dejen El comentario Que descansen señores Y que tengan Dulces Pero muy dulces Pesadillas señores